Noticia Michoacán, pioneros en la información. Sí, fíjate que lamentablemente, pues, como muchos ciudadanos, tuvimos ahí un percance, nos asaltaron en la carretera, nos asaltaron a mi equipo, a tu servidora, pues afortunadamente estamos bien, ninguno de mi equipo sufrió ningún daño, todo quedó en un daño material y, bueno, pues, eso creo que nos motiva todavía más para poder echarle ganas para decir que tenemos que hacer un gran esfuerzo. Fue una experiencia, pues, impresionante. Te puedo decir que yo venía con todo el ánimo de poder estar aquí, de iniciar mis actividades de trabajo, pero, bueno, tenemos, es algo que está sucediendo en todo el país y que, pues, nadie estamos exentos de ser víctimas de esta situación y, bueno, pues yo, yo, este, afortunadamente todos salimos ilesos. Quedó en un tema, pues, de pérdidas económicas, pero, bueno, pues sí te haces muchas preguntas en ese momento, pero creo que tenemos que seguir adelante. Los michoacanos somos gente de trabajo, somos gente de bien, gente que todos los días nos levantamos y le echamos ganas para salir adelante y, bueno, es lo que, lo que yo quiero hacer, ese es la única, el objetivo que tengo, representarlos bien, hacer mi trabajo, trabajar dignamente por Michoacán, por mi país, en esta oportunidad que están dando, que nos están dando, y, bueno, este, eso es lo que, lo que nos sucedió, lamentablemente, por eso no pudimos llegar. NM Noticias, pioneros en información.